¡Vamos! 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 Las flores en el cielo llamaron más al norte, de las cuchillas llegando a los cohetas. Pero qué lindo verá usted, doña María, como lo baila en el pago de Villaguay. Pero qué lindo verá usted, doña María, como lo baila en el pago de Villaguay. Doña María, como lo baila en el pago de Villaguay.